Sí, Pedro, estamos desde primeras horas del día jueves trabajando ordiamente. Aquí, como todos saben, en la Secretaría, en el Instituto, funciona el Centro de Evacuados. En este momento hay 72 personas alojadas en forma permanente y las instancias de comida, que por supuesto son las cuatro comidas, estamos en más de 120 personas, porque en esto, en el trabajo que se viene haciendo de las primeras horas del jueves, junto con Gendarmería Nacional, acompañando el rescate y traslado de familias, toda la estructura municipal y bomberos voluntarios, como siempre ocurre, hay gran parte de las familias que se han acercado al Centro de Evacuados, pero hay también personas que deciden, por más que todos estos equipos de trabajo y las tres instancias institucionales recomendamos que dejen la zona afectada, que si son familias, por ahí sea el hombre o el adulto mayor varón, el que se quede cuidando los bienes y los demás puedan acercarse, hay familias que permanecen y que sí estamos tratando de que cada vez más esas familias que permanecen con algún nivel de agua se acerquen, porque la zona más afectada al momento de hoy, las otras zonas están un poco mejor, es la zona de Barrio Marqueti, La Franja, San Justo, Unidad de Progreso, que son las barriadas que además geográficamente están pensadas desde el centro, atrás del instituto, con lo cual es hasta geográficamente estratégico este punto como punto seco y lugar de evacuación. Como te decía, en los momentos de las comidas estamos en 120 personas porque hay muchos familiares de quienes están alojados que se acercan a comer y demás al centro de evacuados, además estamos por disposición del intendente y de todo el comité de crisis organizándonos desde el día de ayer con aproximadamente 500 viandas en estos barrios que hablábamos, acercándonos en botes y en canoas, todo un grupo de voluntariado en el día de ayer hizo todo un trabajo de recorrida de la zona para identificar las familias que estaban permaneciendo sobre techos que son las casas, insisto, sin voluntad de salir, que cada vez en cada recorrido del municipio, de gendarmería y de bomberos se invita y se charla la importancia de dejar los hogares, pero para aquellos que no lo han hecho, entregando viandas, velas, agua, en el día de hoy además cortes importantes entre 16 y 20 metros cuadrados de nylon grueso que se entregaron el primer día y que hoy se vuelven a entregar porque lamentablemente por ahí no tan complejo como la tormenta anterior, pero el pronóstico no es alentador en el transcurso de hoy y del fin de semana, para que puedan permanecer secos si deciden quedarse o puedan cubrir de la mejor manera posible la mayoría de sus bienes para que no se dañen. Si bien la estructura de la municipalidad cuenta con mucha gente que colabora, que ayuda, bomberos, gendarmería, también tenemos entendido que hay otras agrupaciones políticas que se suman a todo esto, dejando justamente lo político de lado, pensando en los vecinos de Mercedes. Sí, se ha llevado adelante tarea conjunta. Mirá, respecto de esto, es para destacar como cada vez porque no solo los grupos políticos, los grupos religiosos, los grupos de jóvenes de espacios evangélicos, de catedral, de San José, de San Luis, y la comunidad en general. Es impresionante desde el jueves, si bien por supuesto por disposición del intendente, todos los recursos necesarios los está administrando y disponiendo la municipalidad de Mercedes, todo lo que va haciendo falta. También se concentran aquí las donaciones particulares, de hecho parte de las imágenes que se pueden ver es el sector que se dispuso como espacio de roperito u orden de ropa que parte del equipo municipal. Las chicas están clasificando por talle, por edad, varón, mujer. También hemos recibido donaciones de todo tipo, de distintas fuerzas políticas, Frente Mercedino para la Victoria, se han acercado también el Comité Radical, la Unión Cívica Radical, acercando elementos, concentrando en sus espacios y trayendo hacia aquí. Y mucha donación, sobre todo de los jóvenes, de espacios religiosos y de jóvenes no nucleados en ningún espacio, independientes que se han acercado a donar tiempo y brazos, que es importante. De hecho, hay 3 familias y 6 jóvenes que durante todos los días están tomando el compromiso de venir a dar una mano en el momento de elaboración de la comida, de servir la mesa, tomando ya el compromiso de cuenten conmigo todos los días en este horario para esa tarea. Así que con muchísima demostración, como siempre, la comunidad de Mercedina de donaciones y donación de tiempo, y sobre todo los jóvenes. Te preguntaba, porque hace rato lo hablaba también con Carlos Bilome, en una conferencia de prensa, el referente del Frente Mercedino, Juan Ustarrós, decía que el centro es el Instituto Unzue, toda la gente que quiera acercar donaciones y demás, él hacía referencia a que este es el lugar donde se concentra todo. Sí, absolutamente, desde todos los espacios se acompañó eso, los medios de comunicación en esto acompañaron también en la difusión, como te digo, las donaciones vienen siendo muy importantes, de espacios políticos, religiosos, de la comunidad en general, y nos estamos organizando desde aquí porque, lamentablemente, ojalá no nos hubiese ocurrido, pero es un espacio amplio y pensado y con toda la estructura municipal armada para eso, el depósito de alimentos, con el equipo que lo organiza, lo que es ropa y las demás cuestiones, y sabiendo que, bueno, estamos, lamentablemente, la etapa va a ser muy crítica, por lo menos hasta el martes, y después se viene una segunda etapa que no deja de tener menor complejidad, que es el vuelta a casa de las familias, donde ya, por supuesto, el municipio de Mercedes está articulando como en otras oportunidades, y va a haber centros sanitarios los más cercanos a las zonas complejas, la provisión especialmente, en ese momento también, de agua, de cloro, donde empieza a ser también muy importante que ellos puedan ir recuperando parte de lo que perdieron, pero a conciencia ir trabajando sanitariamente la limpieza de los hogares. La última, y aparte para no dejarte sin voz, viene el fin de semana, la gente que va a estar viendo esta nota por el canal, ¿cómo tiene que hacer? ¿Siguen funcionando? ¿En qué horarios acá en el UNZUE? El UNZUE está de puertas abiertas como centro de evacuados y como secretaría, las 24 horas, desde el jueves a primera hora. Como te digo, tanto las donaciones como la disposición de tiempo para organizarnos para trabajar, sigue siendo siempre van a encontrar gente, y es el equipo el que va marcando las cuadrillas de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!